¡Suscríbete! Mi amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo, mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Ay, ay, ay La semana que pasa, estás ausente, más nadando contra la corriente Espero que me puedas sorprender Los corazones desechos jugando a los escondidos Yo no sé qué me has hecho, ya no puedo ser tu amigo Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo, mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Ay, ay, ay Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Ay, 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 ay Mi número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo, mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Mi amor prohibido